... Vamos a hablar con Tomás Ojea Quintana, que es el relator de la ONU para mi alma, justamente, y es un abogado de derechos humanos acá con mucho renombre. Tomás, acá Nahuel te saluda en Radio Rebelde. ¿Cómo estás? Buenos días, Nahuel. ¿Cómo están ustedes? Saludos a toda la audiencia. Gracias, muchas gracias y gracias por estos minutos. Tomás, bueno, ¿qué es este juicio? ¿Qué nos podés contar? Algo que suena realmente, cuando lo leí, no lo podía creer, ¿no? Algo tan lejano para nosotros, pero que en Argentina se está desarrollando en este momento, ¿no? Va un poco lento, ya vamos a hablar, pero se está desarrollando un juicio contra el general que dio el golpe de Estado allá en Myanmar. Bueno, ¿qué es este juicio y por qué se, primero te pregunto, por qué se desarrolla en un lugar tan lejano como nuestro país, de donde sucedieron los hechos? Bueno, sí, tenemos mucho para charlar y está muy bien que señales, bueno, esto de que estamos hablando de un país que está en el sudeste asiático del planeta, cuyo nombre es Myanmar, pero como también vos señalaste, originariamente era Birmania, ¿no? Lo que ocurrió es que en este país hubo un gobierno militar, una dictadura militar por 40 años y en un momento los generales decidieron cambiarle el nombre al país que se llamaba Birmania por Myanmar. ¿Cuál fue la razón? Y este es un elemento que hay que tener muy en cuenta cuando hablamos de este país y de este caso. Myanmar, Birmania, fue una colonia inglesa, fue colonia inglesa que se independizó recién en 1948. Muy recientemente. Ahora bien, a pesar de que es un país muy, muy lejano, lo que tiene en común con nuestro país, con la Argentina, precisamente, es las violaciones serias y gravísimas de derechos humanos como el xenocidio contra una comunidad musulmana y otros crímenes de derechos de la humanidad cometidas contra otras minorías étnicas. Y en eso, obviamente, nuestro país, no tenemos que explicar mucho lo que vivimos durante el terrorismo de Estado, vivimos situaciones de violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos, y a partir de la lucha del movimiento de los derechos humanos, encabezada por madres y los otros organismos, la Argentina, nuestro país, es de alguna manera un espejo donde se miran otros países del mundo a la hora de ver cómo luchar contra la impunidad. Y en lo concreto, en los tribunales argentinos, se ha habilitado, aunque en forma todavía embrionaria, lo que se llama la jurisdicción universal, que es un tema técnico, pero que concretamente es que cuando se trate de genocidios o de crímenes de esa humanidad en cualquier parte del planeta, somos todos nosotros, los seres humanos, los que, además de, por supuesto, las comunidades concretas, pero somos todos los seres humanos los que nos hemos afectado, y en consecuencia existe la posibilidad de someter a juicio el caso en cualquier país. En Argentina se han abierto casos de jurisdicción universal. De hecho, Nahuel, si le recordamos a la audiencia que en España, cuando en nuestro país no era posible llevar a juicio a los genocidas por las leyes de punto final y de evidencia debida, en España se abrieron juicios bajo jurisdicción universal para sancionar a los militares, por ejemplo el caso de Astiz, de Simingo, que lo llevó adelante el juez Garzón. Bueno, es similar a lo que está ocurriendo ahora con este juicio. Fui relator de Myanmar, de Naciones Unidas, significa que le informaba a Naciones Unidas periódicamente lo que ocurría en el país, conozco a Myanmar, visité más de diez veces los campos refugiados, los cárceles, los presos políticos, y en consecuencia tengo una conexión muy fuerte con esas comunidades y surgió la propuesta de hacer este juicio en Argentina contra el general Ming Aung Aing, que es el que vos mencionaste, que es el que hoy lidera el golpe de Estado en Myanmar. En ese momento, y cuando sucedieron los hechos por los cuales se está siendo acusado por ahora, ¿qué era él y qué fueron esos hechos? Perdón, no te escuché bien la pregunta, la abuela. No, que el general, en el momento de cuando cometió estos crímenes de lesa humanidad, ¿qué era él? Ahora es el dictador que acaba de asumir, que acaba de tomar el poder por la fuerza. Pero en el momento de los hechos por los cuales en el juicio se los está acusando, ¿qué cargo tenía y de qué manera llevó adelante esto? Era el jefe de las Fuerzas Armadas y el genocidio por el cual está acusado acá en la Argentina básicamente se terminó de completar en el año 2016 y en el 2017, recientemente. Él era el jefe de las Fuerzas Armadas, el que diseñó las operaciones de limpiezas técnicas con los crímenes más atroces que podamos imaginarnos, distintos a los ocurridos acá en la Argentina, porque estamos hablando de lugares alejados de las ciudades, en las aldeas, donde llegaban los comandos y arrasaban con las aldeas, violaban a las mujeres, asesinaban a los esposos y hubo asesinatos de niños. Este general era el que estaba a cargo de las operaciones, que era el jefe de las Fuerzas Armadas y ahora estamos frente a una toma del poder por la Fuerza, que estamos tratando de interpretar las motivaciones, que está conducido por él mismo. Así que es la misma persona que hace menos de tres años estuvo a cargo de estas operaciones de genocidio. Y en esos momentos en los que sucedieron estos hechos, ¿quién gobernaba, Mielmar? ¿Bajo qué régimen? ¿Había la democracia que hubo hasta recién? ¿Había otra dictadura militar? ¿Cómo se estaba desarrollando? La situación fue esta. Como te señalé al principio, después de la independencia, en el año 1948, Mielmar entró en un conflicto armado interno, donde la mayoría irmana, que se llama así, empezó a entrar en conflicto con minorías étnicas, diversas minorías étnicas, que a su vez generan sus propios grupos armados étnicos. Esa guerra civil en Mielmar todavía subsiste. Es la guerra civil más alta del planeta. No ha llegado a un acuerdo de paz. Con el tipo de guerra civil, fue la excusa de los militares que hacen el poder por 40 años en Mielmar para garantizar la integridad nacional, básicamente. 40 años. En el año 2010, cuando yo era relator, se comenzó una transición estática generada por ellos mismos, con una constitución también elaborada por ellos mismos, que les garantiza el 25% de los asientos en el Parlamento, les garantiza no parar al Ministro de Defensa, al Ministro del Interior, le garantiza una serie de prerrogativas, pero, de todas formas, era una transición democrática, donde ahí aparece la figura de Aung San Suu Kyi, que es la tele Nobel de la paz, que es civil, que creó su propio partido, se llama la Liga Nacional de la Democracia, y que comenzó, de alguna manera, a participar en esa transición democrática, y en el año 2015, ganaron otra vez las elecciones de Aung San Suu Kyi, y entonces era un gobierno civil. En noviembre de este año fueron las nuevas elecciones, y Aung San Suu Kyi volvió a ganar las elecciones en forma abrumadora. Y lo que pasó es que ahora, dos meses después, vino el golpe de Estado a ese gobierno civil. Así que hay una reacción de la comunidad internacional fuerte, aunque no de todas, porque el gobierno de China, por ejemplo, se ha mantenido dubitativo, ha solamente señalado que hay que dejar que que Myanmar solucione sus problemas internos de acuerdo a sus propias, digamos, decisiones. Y esta es la situación, es un golpe de Estado contra un gobierno civil y una transición democrática. La paradoja, lo que también es como un déjà vu para mí, porque cuando yo fui relator, estando en Yangon, en la capital de Myanmar, me entrevisté con Aung San Suu Kyi dos o tres veces en mi viaje, pero ella había estado bajo arresto domiciliario durante doce años, durante la dictadura militar. Y ahora resulta que con el golpe de Estado lo que sabemos es que nuevamente ella está bajo arresto domiciliario en su casa, en Yangon. Sí. Tomás, es realmente muy interesante todo lo que nos estás contando. Te pregunto acá, con el juicio que ya se está desarrollando en la Argentina, ¿tuvo algún tipo de avance? ¿Cómo se está llevando adelante ese juicio? El juicio es muy importante para las víctimas, la comunidad rohingya, porque hay una organización rohingya y un grupo de víctimas que se han sentado aquí en la Argentina. De hecho, uno de los rohingyas ha venido a la Argentina, ha caminado las escalinatas de Comodoro Pi, y ha presentado su denuncia buscando justicia. Entonces, la expectativa, la expectativa de que en algún lugar de la Argentina pueda hacerse justicia por un juicio, para ellos, ya es algo muy importante y le da muchas esperanzas para continuar en su lucha contra la impunidad. El juicio aquí todavía está bajo la decisión justicia federal, la doctora Germín y de Cubría tiene que tomar la decisión de abrir la investigación y está evaluando todas las constancias que le hemos dado para tomar esa decisión. Nosotros esperamos que ahora, en el transcurso de este mes, se tome la decisión de abrir la investigación y eso permitirá una serie de medidas de prueba, bueno, muchas acciones que para que los rohingyas se están dispuestos a tomar que van a, van básicamente a continuar dándole esperanzas a ellos de que se pueda hacer justicia, van a recordarle a Mianmar y a los jefes militares que los actos atroces que cometieron no van a quedar impunes y además van a recordar a todos los miembros internacionales de los países, de la ONU, de lo que sea, que hay un deber de los estados frente a hachos atroces de genocidios, ¿no? Estamos hablando del peor de los crímenes. Entonces, esperamos que realmente que la justicia aquí abra la investigación y podamos trabajar en esa dirección. Claro, Tomás, como vos contabas al principio con lo mismo que con esto de jurisdicción universal que pasó en España con Argentina, además de que se puede, por ejemplo, pedir a una detención por Interpol, tendría un poder simbólico muy grande, ¿no? Que en el mundo se sepa que este general está condenado por jurisdicción universal y que está confirmado de que participó de un acto tan aberrante. Absolutamente, absolutamente. Los caminos, nosotros como argentinos y argentinas podemos muy bien pintar lo que son los caminos hacia la justicia, pero todas las cosas que se consiguen en este camino, ¿no? y ahora nos hacía referencia a la nota de Pelham, ahí nosotros señalamos que, por ejemplo, nuestra intención es exigirle a la red social Facebook que empiece sus reportes acerca de cómo esa red social, porque esto es algo que ocurrió en Myanmar, cómo la red social Facebook fue utilizada en Myanmar para diseminar el odio racial, la discriminación y también la intención genocida y que Facebook tome responsabilidad en lo que le toca al respecto. Entonces, es básicamente la posibilidad de tener un juicio es, como señalabas vos, tiene la importancia simbólica, tiene la importancia de generar conciencia en los distintos actores, también los medios de comunicación, qué rol han tenido. Cuando hablamos de genocidio, hablamos de un crimen que implica a muchas partes, no es un crimen aislado que se puede cometer así nomás. Entonces, lo que nosotros queremos de este juicio también es la posibilidad de generar todas estas distintas implicancias. Tomás, te agradecemos mucho estos minutos realmente y la verdad que fuiste muy didáctico, la verdad, casi como un profesor de secundaria para que acá podamos entender algo que sabíamos realmente poco y nada. Te agradecemos mucho realmente. Le agradezco a ustedes y estoy a su disposición y si bien este es un país lejano cuando se trata del sufrimiento de seres humanos, estamos todos en la vida. Tiene jurisdicción universal también desde el sentir, sin duda. Te agradezco mucho. Gracias a ustedes.